¿Cuál fue el año pasado de Neuquén? 7 de enero del 63 me vine a Neuquén, es el 65, me vine acá a Neuquén y bueno, ahí conocí a Enrique Coronel, que ya estaba el año anterior, había caído ahí y cuando terminó la temporada, yo me volví a Buenos Aires porque había preparado todo como para ejercer la profesión en Buenos Aires, pero bueno, se ve que faltaba gente y me ofrecieron quedarme acá y entonces me dieron dos o tres opciones para quedarme, una que era Centenario, otra que era Zapala y Cutralcó. Yo venía, digamos, con la posibilidad de, como se llama, de un contrato, de un convenio que había entre nación y provincia, que se aplicaba en aquellas provincias que tenían una alta tasa de mortalidad infantil y entonces, en ese entonces, el gobierno de Ilia con el Ministerio de Oñatibia crearon en el país más de 300 centros materno infantiles y bueno, y de las tres localizaciones, la que estaba más avanzada en su funcionamiento fue la de Cutralcó y ahí nos fuimos, ahí me casé y me vine a vivir ahí y sí, me quedé ahí durante cinco o seis años, en el Interim, estuve en contacto con el Departamento de Educación para la Salud de Saúl Bioka y después de eso ya me picó el bichito sanitario y, digamos, de ahí fui a hacer la diplomatura en salud pública y al volver, un poco se empalma ahora la historia, que del BAS me dicen, vos no te volvés a Cutralcó, vos tenés que trabajar con nosotros, ya con la diplomatura, sí, como si me hubiera ido a capacitar expresamente para, porque yo, mientras estaba capacitándome en estas áreas, bueno, pensaba de que acá estaba pasando algo distinto pero tampoco no tenía nada asegurado, salvo la palabra del ministro en ese momento, que pudo haber sido dicha, digamos, circunstancialmente. Y, bueno, y cuando vine acá, no, también él se avaloró mucho de que hubiese un sanitarista, aunque hubiese sido de poca experiencia, que estuviera integrando el equipo, así que nos pusimos a trabajar intensamente y dos años después prácticamente accedo a la Subsecretaría de Salud. Bueno, el contexto sanitario es un poco el que refiere Zapag en el mensaje que da, digamos, cuando va a inaugurar las sesiones del Parlamento en su primer mandato del año 63, que termina en marzo del 66 con la Revolución Argentina, porque es ahí cuando derriban a Ilia y de nuevo los militares en el poder. Y ahí Zapag lo que hace es una semblanza de la situación económico-social de la provincia, de una crudeza y una síntesis, una apretada síntesis, realmente que yo creo que es fundacional de los cambios que después se avecinan, porque hace un diagnóstico muy certero de lo que está pasando. No obstante, todavía en ese momento no, porque dice Escardó, Florencio Escardó decía que la situación de Salud es primero una decisión política, pero después es una implementación de orden técnico, una organización técnica. Y lo que faltó a esa voluntad que se veía que Zapag tenía en ese momento, me parece que faltó la implementación técnica. Y el aporte que fueron recibiendo fue el de, digamos, esta camada de gente que vino de Buenos Aires, contratada por la Nación, y que acá la provincia además le hacía una designación, que vinimos todos con dedicación exclusiva, y después la transferencia de los servicios nacionales a la administración provincial, que eso fue alrededor del, a ver, del 68, por ahí. Neuquén tenía, en el 70 tenía 154.000 habitantes, y a partir de ahí comenzó a duplicar su población cada 20 años prácticamente. En este momento estamos rondando los 500.000 habitantes. Es decir, empezamos de una base poblacional de muy baja magnitud, pero después fue creciendo esto, y con una población extremadamente joven, el 45% de la población de ese entonces tenía menos de 18 años, y estaba compuesta también por un gran porcentaje de mujeres en edad fértil. Entonces las tasas de natalidad eran altísimas, y eran altísimas las tasas de mortalidad. Con decirte que tampoco había en ese entonces registros de estadísticas vitales. Se anotaba, yo me acuerdo, a ver, porque cuando yo estaba en Cutracón, en el 65, todavía no se había implementado el programa nacional de estadística. Y fallecía alguien, y tenía como un talonario, donde decía, murió fulano de tal, con tal diagnóstico. Paro cardiorrespiratorio. O sea que había más de un 30% de los fallecimientos mal definidos en el diagnóstico. Entonces no se sabía de qué se enfermaba y de qué se moría la gente. Teníamos una estructura de subdesarrollo total en ese entonces, porque obviamente la diarrea estival, las neumonías, coqueluche, todo eso. Pero, por ejemplo, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, que eran las que se presentan con la prolongación de la vida, ellas estaban en los últimos puestos. El primer puesto eran las mal definidas, mal definidas, y muerte sin atención médica. Es decir, el panorama era desolador en aquel entonces. Me acuerdo que hubo una epidemia, que yo me sorprendí a mí como médico de Cutracón, de Sarampión, en el año, creo que 68, parece, 67, 68, que fue terrible la mortandad que produjo. No había vacuna contra el Sarampión todavía. Recién se incorpora la vacuna, el lirugen de Lepetí, me acuerdo que era, se incorpora en los años 70 aproximadamente. Y eso fue un impacto brutal porque la tasa de mortalidad infantil bajó del 108 por mil al 71. Bueno, el descenso de la mortalidad, si uno mirara la curva hoy por hoy, era dramático porque era una cosa así, ¡fa! que bajaba de un año para otro. Y eso sirvió, yo estoy hablando un poco más que del hospital y de sus 100 años, que quizás en algún momento vayamos a tratarlo, estoy hablando de la situación sanitaria general. Y eso le otorgó al poder político que empezó a dar apoyo en esos años, Zapag era interventor de un gobierno militar acá, no era, había sido un hombre elegido democráticamente pero desplazado por el gobierno militar. En un momento dado el gobierno militar de Honganía decide que para poder, digamos, tener o una salida elegante o una solución a una situación política que el país vivía por las proscripciones que había, incorporar en cada provincia a gente que tuviese experiencia de gestión y que tuviese algún consenso en esa población para poder salir, digamos, una vez que estaban ubicados en cada provincia, un representante, un dirigente, digamos, popular o reconocido, poder salir, digamos, y implementar de pronto, estaba muy lejano eso, pero implementar de nuevo el tema de las votaciones. Y al primero que elige es a don Felipe, a Zapag. Don Felipe estaba en ese momento veraneando, ¿cómo se llama? En las termas de Copagüe, estaba veraneando allá, este hombre, Honganía, vino a alojarse en el castillo Mesidor y de allá lo llamó, sin avisarle a Rosauer, que era el interventor en ese momento acá, se conectó con él y le ofreció nomás la intervención. O sea que cuando se enteró del interventor que estaba, se fue corriendo porque era un desaire terrible, ¿no? Y había en el hospital gente muy valiosa allá en ese entonces. Me estoy acordando de Eugenio Pereira, por ejemplo, que era urólogo y cirujano general, procedente de Córdoba, que era un hombre muy gaucho, muy atento, y a veces problemas de orden quirúrgico, serio, grave, los resolvía él. Nosotros de cualquier manera cuando llegamos con Delvaz a Cutralco, Delvaz era un muy buen cirujano que se había formado con el profesor Michan en el Hospital Durán de Buenos Aires. Y entonces él tenía un celo profesional muy grande, o sea que para derivar, digamos, como derivar a Neuquén, le costaba, digamos, en ese sentido, agotaba todas las posibilidades que él podía aplicar y que el pobre hospital que teníamos nosotros ahí, sin terapia intensiva, sin enfermería, digamos, de muy buena calidad, era, digamos, difícil de sostener. Pero también el hospital no tenía horarios ampliados, de manera que no era tampoco una garantía la derivación, digamos, y que le fueran a solucionar definitivamente el problema al paciente. Pero igual era una referencia, ¿verdad? Se agotaban todas las instancias y, bueno, se derivaban a Neuquén. Nosotros teníamos en psiquiatría, estaba el doctor Chevalier, acá, que no estaba, había estado en el hospital, pero ahora ya se dedicaba solo a la actividad privada. Y los enfermos mentales, habitualmente yo tomaba contacto con él de manera personal, sobre todo porque había un alcoholismo impresionante en ese momento, una alta tasa de etilismo crónico en el Cutralcó. Y entonces en aquel momento yo, la verdad, que no sabía cómo resolverlo. Pues si bien yo hacía pediatría, también atendía casi toda la parte clínica que pudiera venir, y del BAS hacía más la parte obstétrica y quirúrgica. Éramos dos nada más, dos, y también había un médico de tiempo parcial, que era el doctor Valentini, que era pediatra. Y bueno, entonces yo me carteaba con él, hablaba con él, a veces venía a Neuquén y hablaba con él, y en aquel momento armamos un programa de atención del etilismo crónico, me acuerdo, con la supervisión de él, el doctor Chevalier. Y después era toda una cuestión así muy, ¿cómo te diré?, de muy personal, de hablar por teléfono, che, mirá, tengo tal paciente, ¿qué te parece lo poder recibir? El que tenía siempre muy buena predisposición era Eugenio Pereira. Yo desde el año 71 paso prácticamente de la Escuela de Salud Pública al nivel central, habiendo estado unos cinco años en Cutralcó previamente, y habiendo hecho la residencia incompleta en Mar del Plata. Y cuando viene el proceso militar, nos desalojan a todos los que estábamos ahí en la función de conducción, yo era director general en ese entonces, y bueno, hubo una vacilación un poco, en ese momento el ministro, que era del proceso militar, me dice, bueno, ¿usted qué es tan bueno?, me dicen que es tan bueno, yo a usted le voy a dar la doble función, usted va a ser director general de salud, hasta que podamos contar con quien lo reemplace, y director del hospital. Entonces en ese momento me mandó a la dirección del hospital, y nosotros nos sostuvimos ahí por dos razones, una de tipo, digamos, personal, en ese año 76, te estoy hablando, ¿no?, una que era tratar de estar presente para resguardar los mecanismos técnicos y de estructura que tenía el sector salud. Y...